The record is in the beats. Yeah, baby. Bebe, déjate llevar por el OCHE. Las cosas como son, antiguamente, mi amor. Hoy me toca ver esa mujer de la misma que estábamos hablando ayer. ¿Te acuerdas que me dijiste que se lo querías poner? Se la envió conmigo y no la voy a dejar perder. Un par de textos diciendo que me quiere ver. Ella sabe de mí que no la dejo caer. Que mientras más pelicule, más le voy a meter. Por eso en persona di que me quiere conocer. Bueno, mi pana, tú sabes que soy el lindo. Una vez en semana me siento a chequear el limbo. Escojo cinco cada una como las Kardashian. Y yo no sé por qué, pero a los Evo los despachan. Se quedan con su flaco, se dan un cansaco. Le gusta el pop, pero siempre duerme con su caco. Dice que el oso paco y no por el carro bellaco. Por cómo me acomodo mientras le quito los tacos. Amigo, yo no la obligo. Ella quiere conmigo. Mujeres hay de más. La amistad vale más. Salimos de abajo, voy yo no olvido. Amigo, yo no la obligo. Ella quiere conmigo. Mujeres hay de más. La amistad vale más. Qué importa si quiere contigo o conmigo. Tú te acomodas mientras se quita los tacos, eh. Yo no puedo esperar la pongo en cuatro en la pared. Le tiro chavos por encima y ella se la cree. Que está en una película por noche y de. Ahí es que es sin que peleen ni me jodan. Tú sabes que las putas me sobran. No es que estoy mordido porque las fallas se borran. Pero aquí en la vida lo que tú haces después te la cobran. Esta culo de oro y esta boca es platino. Muchos rostros bonitos he pintado en el camino. Yo no sé si es porque así fue que quiso el destino. Porque yo me antojé y del agua se hizo el vino. Ellos, mi bro, nos conocemos el trayecto. Muchos cojones hemos metido en esto. No sé si estás mordido, pero yo no estoy molesto. Yo te doy las que te faltan y hago que se venga el resto. Amigo, yo no la obligo. Ella quiere conmigo. Mujeres hay de más. La amistad vale más. Salimos de abajo, voy yo no olvido. Amigo, yo no la obligo. Ella quiere conmigo. Mujeres hay de más. La amistad vale más. No importa si se va contigo conmigo. Yo te la paso. Si sabes cómo son estas gatas de hoy. Todas quieren fama y uno que sea como yo soy. Tú eres el OG. Yo soy el real boy. Por ende, han habido muchos caminos pa' donde voy. Dinero fácil, aunque también se pierde. Yo sé que no eres de esos que por un culo se muerde. Usted es mi hermano, pa'l carajo la fama. Deja que tú veas como la hijeputa. Ella fue la que vino sola. Yo estaba quemándose, me acercó y me dijo hola. La hijeputa con la mirada casi me viola. Y cuando sintió el bicho, preguntó que si era la pistola. Pero cabrón, pichea eso, somos pana. Mejor háblame de cuando le dimos a las hermanas. Recuerda, no deja el cara, no domine la fama. Que lo que te trae hoy, te lo puede quitar mañana. Ando. Oye. Este es el OG. La sensación de los 90 piques de mi amor. Tu favorito es tu mujer. Da. Que. Yeah. Indicando Barquiel. Mickey Wood. On Fire Music. Gordo Latin Music. Terrico Lastic. Beis. Bishiboy Skadi. What up? No fallamos. Ninjizu, what's good? Yeah, yeah. Oh, oh. Que rico la cita en Beats. ¡Gracias!